No sabía si decirte que no estaba tan seguro No sabía que sentía algo, no me convencía Me acechaban tantas dudas, los fantasmas me aturdían No sos vos, soy yo Decidí tomarme un tiempo, no quería preocuparte No era cosa de apurarme y desatar una pelea Hacerte cargo de mis mapos sin comerla ni beberla No sos vos, soy yo Dame una señal que me aclare a dónde vas Dame una señal que me ayude a descifrar Dame una señal En mi vida que te adoro Pero estoy tan confundido Aunque me gusta besarte, no me da para entregarme Pero no quiero borrarte de mi vida y olvidarte No sos vos, soy yo Finalmente una mañana Tenerte con tantas ganas De abrazarte, confesarte que mi corazón te llama No obvio el día de encontrarte, te llamé y no contestaste ¿Dónde estás mi amor? Dame una señal que me aclare a dónde vas Dame una señal que me ayude a descifrar Dame una señal Dame una señal